¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más de juegos y estrategias. El día de hoy les voy a enseñar este juego que es Vete a Pescar. Vamos a comenzar. Bien, para este juego vamos a utilizar una baraja inglesa y los jokers los vamos a retirar de la baraja. Este juego es de 2 a 6 jugadores. Bien, lo siguiente es designar a una persona para que reparta cartas. Lo pueden hacer mediante las cartas. Quien saque la carta más alta es quien va a repartir. Si están jugando 2 o 3 jugadores, a cada uno se le van a repartir 7 cartas. Si están jugando 4 o más jugadores, a cada uno se le van a repartir 5 cartas. Bien, supongamos que somos 3 jugadores. Jugador 1, jugador 2, jugador 3. A cada uno se le van a repartir 7 cartas y el resto de las cartas viene siendo del océano. Se ponen a un costado al alcance de todos. Boca abajo todas las cartas. El jugador que va a comenzar a jugar va a ser el que está a la izquierda del que repartió. Posteriormente de ahí nos vamos a ir hacia la izquierda y este juego es por turnos. Bien, voy a voltear todas las cartas únicamente para su referencia y fácil entendimiento, pero recuerden que las cartas siempre deben ir ocultas para todos los jugadores. Una vez que hayan repartido las cartas, lo que cada jugador debe de hacer primero es revisar sus cartas para ver cuáles son las cartas que más tiene del mismo valor. Por ejemplo, este jugador tiene 2 reinas, una Q y una Q aquí. Este jugador tiene 2 reis, una K aquí y una K acá. Este jugador no tiene ninguna carta repetida. Entonces lo que va a hacer cada jugador es tratar de juntar las cartas del mismo valor, pero las 4 cartas de cada palo. Entonces el objetivo es ir juntando grupos de 4 cartas. Por ejemplo, la Q tiene que juntar las 4 Q y eso formaría un grupo. Una vez que tengas un grupo de cartas, las vas a bajar al frente de ti. Y aquel jugador en primero bajar todos sus grupos de cartas y se quede sin ninguna en su mano, será el ganador. Bien, ya para empezar, supongamos que este jugador es el que va a comenzar. Entonces la dinámica del juego es la siguiente. Este jugador 2, como ya detectó que tiene más Ks o más reis, lo que le va a preguntar al jugador 1 o 3, le va a preguntar si tienen más Ks o reis, pero solamente le puede preguntar a un jugador por turno. En este caso, supongamos que este jugador 2 me pregunta a mí, oye, ¿tienes reis o tienes la letra K? Este jugador le tiene que decir si tiene o no tiene. En el caso de que tenga, le tiene que dar esa carta o las mismas cartas de ese mismo valor. Le tiene que dar todas las cartas que le esté preguntando el otro jugador. Entonces este jugador forzosamente le tiene que dar las cartas del valor K al jugador número 2. Bien, ahora este jugador ya tiene 3 cartas de rey. Ya nada más le faltaría una para juntar un conjunto. Siempre que es cierto, van a volver a jugar. Entonces este jugador va a volver a preguntar a otro jugador o al mismo. En este caso podría optar por preguntarle al jugador número 3, oye, ¿tienes reyes? Este jugador, supongamos que tuviera este rey en su mano, le dice sí, sí, tengo. Entonces se lo tiene que dar al jugador número 2. Y por ende, ahora este jugador ya juntó las 4 Ks. Ya tiene aquí el grupo completo y en automático lo debe de bajar al frente de él y va a bajar el primer grupo de cartas. De la misma manera, si llegas a bajar un grupo de cartas, sigues jugando. En este caso este jugador puede volver a preguntar a cualquiera de los dos jugadores si tiene un valor en específico. Ahora, este jugador le puede preguntar a cualquiera de los dos jugadores por un valor en específico siempre y cuando el jugador que pregunte tenga ese valor en su mano. Por ejemplo, este jugador no tiene 8, entonces obviamente no le podrá preguntar a estos jugadores por cartas de número 8. Tiene que tener forzosamente al menos una carta en su mano del valor que va a pedir. Entonces supongamos que este jugador tiene aquí un 5, le va a preguntar por ejemplo a este jugador, oye, ¿tienes cartas de número 5? Si este jugador como no tiene, le va a decir no tengo. En ese momento le dice vete a pescar y es cuando este jugador número 2 se tiene que ir al océano a tomar una carta como si fuera de pescar y la saca. Una vez que el jugador se haya ido a pescar, es decir, saca una carta del océano, el turno se termina. La única excepción es que si con la carta que sacó del océano llega a formar un grupo igual de 4 cartas, el jugador lo tiene que bajar el grupo al frente de él y en ese momento el turno continuaría y este jugador le puede volver a preguntar a cualquiera de los dos jugadores por un valor en específico. De lo contrario, si esa carta que saca no le sirve para formar un grupo, el turno se termina. Recuerden siempre que únicamente se pide una carta por persona y de un mismo valor. Y también recuerden que es importante que de las cartas que más tengan ustedes, es la carta que tienen que ir pidiendo a los demás jugadores para que puedan ir juntando los grupos más rápidamente. Y así vamos a continuar hacia la izquierda. Aquí el jugador que primero baje todas sus cartas en grupos de 4 será el ganador. Y bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el juego de vete a pescar. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más juegos.